Y solamente para agregar a lo dicho por el senador Sibema, que comparto plenamente, aclarar por ejemplo que en el caso de mi provincia significan 20.000 millones de pesos, que en el presupuesto de Tierra del Fuego es muy importante. Pero por ello lo que voy a plantear es la oportunidad, porque tengo entendido que hay un decreto de necesidad de urgencia que a partir del 1 de octubre rige esto. Y esta ley es a partir del 1 de enero del 2024. Impulsada por un ministro candidato que no sabemos si va a ser autoridad a partir del 10 de diciembre. La verdad que por ahí cuando algunos se enojan porque uno dice que son medidas electoralistas, son claramente, porque si era para cubrir el bache de lo que le queda de gobierno hasta el 10 de diciembre al actual gobierno, con el decreto de necesidad de urgencia está cubierto. Y a su vez, analizar las distintas actitudes, bien como decía el senador preopinante, la actitud que tuvieron los gobernadores en el 2019 y la actitud que tienen ahora. Seguramente si se logra la concurrencia de los gobernadores acá al Senado, seguramente la mayoría de todos los que se presentaron en el 2019 que continúen en funciones, van a decir que está bien porque lo han demostrado. Entonces me parece que hay que analizar la diferencia. El decreto del presidente Macri en el 2019 tenía la prevención, porque ya había tenido la advertencia seguramente en las PASO del 2019, lo hizo por 90 días hasta el 31 de diciembre, dentro del plazo mayoritariamente que terminaba su mandato, que es completamente distinto ahora. El decreto de necesidad de urgencia cubre hasta el 31 de diciembre, pero esta ley es a partir del 2024, que reitero, no sabemos que si quienes la proponen van a estar en el gobierno, y a mí me parece que sería muy oportuno que esta ley se trate, porque yo también comparto de que el salario no es ganancia. Tal es así que en el 2020, junto con el senador preopinante, presentamos un proyecto en prácticamente idéntico sentido, con una situación económica del país completamente distinto, en el marco de la pandemia, donde la gente necesitaba recursos, y directamente fue tirado al cesto, ya perdió Estado parlamentario, ni siquiera se tuvo en consideración. Y resulta que 30 días antes o 35 días antes de un proceso eleccionario, se dieron cuenta, como en el caso anterior de los UBA, que este era un problema y que había que solucionárselo a la gente. Entonces me parece correcto avanzar en este sentido, comparto que el salario no es ganancia, pero me parece que no es oportuno el momento, necesita un estudio más profundo y saber la opinión de los gobernadores, sobre todo aquellos que van a estar a partir del 10 de diciembre en funciones, no lo que se están yendo, y a partir de ahí con más tiempo y con más responsabilidad, y fuera del marco electoral, porque hasta me atrevería a decir que en algunos casos se está obviando lo que dice el régimen electoral sobre el tema de algunas situaciones, pero bueno, si se trata en el recinto las aclararé, me parece que no es momento oportuno para darle tratamiento a este proyecto. Gracias. 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 Gracias.